PINCHAS TACUACHETE PINCHAS TACUACHETE Antes de que mueras, quiero que me aclares por que arremangaste a mis familiares Sencillo cabrón, porque soy un pinche sanguinario cabrón Mas acuerdate cabrón, cuando andabas de perro, yo te aliviané Hoy empieza el cochinero Mis armas siempre están listas cabrones El sudor que miras no es sudor de miedo Es de placer por verte muerto cabrón ¡MUÉMOS MÉMOS 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 MÉMOS! Che gitano, ¿cómo pudiste sobrevivir? La muerte del gitano, es el principio del infierno Y eso de lo que hablas, lo tengo de sobra Mi mano no tiembla, si tiene pistola Ah, que presidente Quiero tapar el sol con un dedo el cabrón No que muchos huevos, primito Quiero la cabeza de mi primo ¡Pinche primo pirata! ¡Vas a morir, perro! Mientras yo esté al frente del cártel Los secuestros siempre estarán prohibidos Dos tiros y seis son silencios La vida es muy corta Si la vives sin presión ¿Qué? ¿Es mi medicina, es pa'l dolor? ¿Qué es lo que te daño? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Quiero empezar a deprimir Ciencias del fito